La carrera profesional debe ser afrontada como un proceso ordenado y sistematizado y, sobre todo, con una gran visión a largo plazo. Para mí ser empleable es estar en sintonía con el mercado de trabajo y preocupados por mantener vuestro atractivo profesional y tener una actitud muy proactiva, quieras o no quieras cambiar de empleo y, sobre todo, también contar con una propuesta de valor competitiva. Para los que no lo hayáis hecho hasta ahora y estéis empezando vuestra carrera profesional, os recomiendo que sigáis estas cuatro etapas. Por un lado, conocerse a sí mismo. Un profesional que no se conozca a sí mismo es muy complicado que tenga una carrera profesional de éxito. Y una vez que yo sé quién soy, ya paso a qué quiero conseguir, es decir, analizar qué demanda el mercado y descubrir cuáles son las competencias requeridas y que haya un match entre unas cosas y otras. Hay que contar con las herramientas necesarias. Tener un currículum sencillo, breve y orientado a lo que quieres conseguir, en el que se vea tu valor agregado. Un LinkedIn coherente y convincente y diferencial. El LinkedIn es nuestro escaparate. Luego, la entrevista de selección. Pensad cómo vuestras respuestas pueden encajar en la cultura de la compañía. Entended qué están buscando en vosotros y demostrarles que sois la mejor opción para ellos. Y luego, por último, una impecable gestión de tu networking y de tu marca personal. Marca personal es tu prestigio y tu reputación. Y va más allá de un perfil en LinkedIn. Al final, marca personal es la manera de clarificar y comunicar a aquellos que nos hacen diferentes y especiales con el fin de guiar nuestra carrera profesional a decisiones estratégicas. Al final, la marca personal aumenta mi valor profesional. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo queremos impactar y nosotros podemos influir en cómo se nos percibe. Por lo tanto, es muy importante saberse mover de manera inteligente y tener visibilidad.